Genial. Bueno, yo voy a hablar sobre alimentación basada en plantas y el medio ambiente. Me imagino que una de las preguntas que nos hemos hecho todos como estudiantes de nutrición, como nutricionistas o como personas que nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa también el mundo en general, que es lo que va a pasar de acá unas décadas, es cómo vamos a vivir de una forma saludable nosotros como seres humanos, cómo vamos a hacer para que nos sigamos depredando al mundo con nuestra forma tan fácil y rápida de vivir actualmente. No existe un patrón alimentario perfecto. Desde hace muchas décadas creo que se han empezado a buscar alguno que genere beneficios para nuestro cuerpo y también sea ecoamigable. Pero existe uno que es la alimentación basada en plantas que según hay evidencia científica que es segura para el hombre, que es saludable y que incluso puede tener beneficios para nuestra salud. Entonces hoy vamos a hablar un poco de ese patrón alimentario y su relación con el medio ambiente, ya que durante todo el día han estado escuchando sobre cómo ésta puede prevenir enfermedades y ser una ayuda para manejar los protocolos hacia enfermedades en especial. Entonces, la alimentación basada en plantas, como ya he escuchado muchas veces, es una que se basa en alimentos de origen vegetal, que incluyen verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, pocos o ningún producto de origen animal. La postura de la Academia de Nutrición y Dietética, que ustedes ya han visto hoy, menciona muchos de sus beneficios y también demuestra cuáles son los nutrientes críticos que hay que prestar atención. Pero una de las cosas que me parece importante resaltar es que en esta postura ya mencionaban que este tipo de alimentación es sostenible con el medio ambiente y que no solamente va a generar unos beneficios en nosotros, sino también que se van a utilizar menos recursos naturales y, por supuesto, al usar menos recursos naturales va a tener un menor impacto medioambiental. Aquí quisiera aclarar algo, porque a veces hay confusiones y probablemente a ustedes les ha pasado, quizás, y es que a mí me han dicho muchas veces, ay, soy vegano de lunes a viernes, y los sábados y domingos como un poco de queso, como un poco de huevo, si se me antoja, o como un poco de pescado. Y, en realidad, como vimos, la alimentación basada en plantas es lo que nosotros ingerimos, es un patrón alimentario, una dieta, si quieren llamarla, y el ser vegano es una filosofía de vida, una postura ética, que no cambia los fines de semana. Además, no solamente incluye la alimentación, sino también nuestra vestimenta, nuestro maquillaje, nuestro cuidado personal, no asistimos a circos que utilizan animales, zoológicos. En general, no realizamos ninguna actividad que involucre y explote a los animales. Acá les he puesto la definición de Vegan Society. De hecho, ellos han cambiado su definición hace poco, pero esta me gusta más, porque creo que es la más amigable y fácil de entender. El veganismo es una filosofía y una forma de vivir que busca excluir en la medida de lo posible y practicable todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales. Esta frase de en la medida de lo posible y practicable es bastante importante, porque en algunas ocasiones, cuando nuestra vida está en riesgo, cuando no encontramos una vitamina que sea vegana, cuando estamos en pandemia y no encontramos a alguien específico, pues se hacen algunas excepciones, pero en general intentamos ser lo más fieles a nuestra postura ética y no hacer daño a los animales. Entonces, ya conociendo ambas diferencias, creo que les va a quedar súper claro que seamos veganos o llevamos una alimentación basada en plantas al 100%, 90%, 80%, ya estamos haciendo algo para cambiar, siendo muy optimista para cambiar el mundo o simplemente para aplacar un poco las consecuencias que ya se están viviendo. Los inviernos son más fríos, los veranos son más calurosos, Europa y Estados Unidos han tenido grandes golpes de calor, hay incendios en diferentes zonas, en bosques, hay mucha contaminación, es muy fácil entrar a redes sociales y encontrar una imagen de una tortuga con una cañita o un caballito de mar jalando una mascarilla. Entonces, ahora yo les pregunto si alguna vez se han planteado esto de yo quiero cuidar el medio ambiente, pero no llevo una alimentación basada en plantas. Para mí es suficiente reciclando, compostando, no usando plástico de un solo uso, llevando mi bolsa al mercado, a la panadería y probablemente están haciendo cambios pequeñas acciones que van a sumar porque todas las pequeñas acciones son una mínima que no genere un impacto porque si somos miles, millones de personas haciendo lo mismo, definitivamente estamos haciendo un cambio aunque no lo vayamos a creer. Pero así como el gato, yo quedo cada vez que me dicen que soy ecologista, que sí, sobre todo esa frase, que soy ecologista, pero me como mi bistec todos los fines de semana o tres veces a la semana. Hoy no vamos a hablar de cuánto equivale un bistec en litros de agua o en duchas porque esto ya lo hemos escuchado. Ahora los que yo les voy a mostrar son algunos fragmentos de algunos papers o de algunas investigaciones que han hecho organizaciones como la WWF, como Cain Media, entre otras, en las que se demuestra que este tipo de patrón alimentario ayuda. Los gases de efecto invernadero. Aquí probablemente han escuchado muchas controversias sobre que la mayor causante de dióxido de carbono es las fábricas, el manejar, autos, ese tipo de cosas y en dióxido de carbono estamos de acuerdo que es eso. En metano, que es otro tipo de gas que también impacta en nuestro medio ambiente, la ganadería y la industria avícola tienen un muy fuerte impacto. Aquí he dividido la parte de ganadera y avícola en dos cuando es lo mismo. ¿Por qué? Se sabe que a veces, sobre todo cuando estamos empezando, yo lleno como res, yo lleno como vaca. No, eso contamina mucho. Un kilo de vaca equivale a 25.000 litros y eso son muchas duchas. No, 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 esa hamburguesa yo no. Pero como todos los días, pollo, como todos los días, huevo. Creo que hoy he venido como que con la pierna en alto, ¿no? Si me van a disculpar, a veces me apasiona un poco. No juzgo a nadie ni quiero hacerlo sentir mal. Simplemente les estoy mostrando la información y espero que la tomen con mucha empatía, con mucho respeto. Y después de esta presentación, hagan algunos pequeños cambios que sí puedan sumar más a las acciones que ya están haciendo. Entonces, retomo. La industria avícola también contamina. No solamente la industria ganadera de vacas o de reses o de los lácteos. El comer pollo, gallina y huevo también contamina. Y obviamente afecta a los animales explotados que están en jaulas pequeñas. En una, bueno, una gallina ponedora está en un espacio toda su vida de este cuadro, ¿no? No sé si se me ve. De un a cuatro, viven toda su vida en ese espacio. Y en ese espacio comen, en ese espacio hacen sus necesidades, en ese espacio se picotean con otras gallinas, y al picotearse se hacen daño y se generan enfermedades, y luego hay que poner los antibióticos para curarlas. O a veces utilizan los antibióticos como profilácticos para evitar que se enfermen. Se le echa químicos para poder mantenerlas limpias. Entonces, todas estas cosas que se le echa al animal, no solamente les afecta a ellos, sino que una vez que cuando una persona lo consume, de alguna forma también llega a ellos. Y no solo ahí, sino que también afecta al medio ambiente. Y las personas que viven alrededor de estas granjas industriales también corren riesgo, y ellos no son culpables, de vivir cerca de estas fábricas o de estas granjas. Ellos se enfrentan a riesgos de sufrir enfermedades respiratorias por el constante gas tóxico que se va eliminando. Algunos estudios sugieren, muchos de estos se han hecho en Europa, que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que viven cerca de estas granjas o de estas fábricas ganaderas fueron trasladados con mayor frecuencia por presentar exagerubaciones, por presentar problemas respiratorios más recurrentes que una persona con lo mismo que vive en una zona alejada a estas granjas. La calidad del aire que se inhala en esa zona cercana va a generar un impacto en el bienestar de los seres humanos también. La industria ganadera industrial genera al menos el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como les mencioné aquí, el metano es el gas que va a producir la ganadería y las actividades relacionadas a esta son las responsables del 18% del total de los gases de efecto invernadero. No es solamente la ganadería, no es solamente la vaquita dentro de esta granja o haciendo pastoreo cuando pastoremos. La mayoría son alimentadas con piensos basados en soya. Y vamos a llegar a la soya, así que no voy a adelantarme. La contaminación del agua también se da por la industria ganadera y avícola. La industria ganadera ha provocado nuevos contaminantes como antibióticos, que eran los que les mencionaba, para poder mantener a los animales sanos e incluso como profilácticos. O sea, ni siquiera están enfermos, pero les aplican antibióticos para prevenir que se enfermen. También vacunas, nuevamente, promotores hormonales de crecimiento según el animal y según para qué se necesita. Por ejemplo, hay un mito muy grande de que a los pollos le meten hormonas para que crezcan, eso es mentira. Los pollos actualmente son más grandes que hace 30 años porque han sido seleccionados por veterinarios, se han ido formando, formando pues a veces más grandes, seleccionando este pollo más grande. Entonces, seguimos procreando por aquí, seguimos haciendo que se reproduzcan, porque cuando nos reproduzcan, y de esa forma se ha seleccionado y ahora las gallinas y los pollos son más grandes. Las gallinas ponedoras de la misma forma se han ido seleccionando y reproduciendo para que sean más grandes, para que den un huevo cada 30 horas o cada 25 horas, depende de donde sea del país, en donde esta gallina crezca. Pero sí se ponen promotores hormonales en vacas que dan leche para los seres humanos para que el constante uso de sus glándulas mamarias pues todo el tiempo esté dando leche. Porque no sé si saben, yo no sabía hasta antes de la vegana, que las vacas lecheras no son vacas lecheras porque las hicieron, porque Dios las hizo así, no, sino porque las inseminan de forma artificial, les quitan el becerro, y el becerro no toma la leche, ni siquiera a veces toma la primera, bueno, la primera leche que sale de la glándula mamaria después de nacer, en el caso de las mujeres, no me acuerdo como nombre para los becerros y las vacas, no dejan, por ahí alguien seguro lo ha puesto, no, no lo han puesto, bueno, no importa. En muchas ocasiones no dejen ni siquiera que la vaca vea el becerro y se llevan al becerro, se los llevan al matadero o calostro. Muchas gracias, Antonella y Jan. Muchas gracias, calostro. Bueno, en muchas ocasiones no dejen ni siquiera que vea el calostro cuando la vaca, cuando el becerro puede tener dos finales. Uno es la carne de cerro que algunas veces, bueno, se come y se vende, es la carne tierra. O, si nace hembra, pues probablemente va a tener la misma, el mismo destino que la madre, ser una productora de leche. En fin. La contaminación del agua por materia orgánica procedente de Canadaria es mucho mayor que la contaminación orgánica derivada de áreas urbanas. Nuevamente, las personas que viven cerca de estas zonas son afectadas. No solamente afectas al animal, al entorno, al medio ambiente, sino también a las personas que no tienen la culpa de vivir en esas áreas. La explotación de cerros arroja una gran cantidad de agua sucia, esencia y orina, los cuales se tiran al drenaje y, bueno, al final llega a ríos o mares, entre otros. A veces nos quedamos solo con la idea de que la carne de res es mala, pero sigamos comiendo cerdo, sigamos comiendo pollo, sigamos comiendo lácteos o huevo. Y en cuanto a contaminación, definitivamente la carne de res y el consumo de vaca es superior, pero está por ahí con otros animales. Creo que la idea es reducir el consumo de proteína animal de lo que sea, no solamente de res, sino de todo, de pollo, de cerdo, de pavo, de lácteos, de huevo. Otro punto que también se toca en cuanto al medio ambiente y su relación con la alimentación es la deforestación. La ganadería y la agricultura animal además en conjunto con la tala suelen ser las principales causas de deforestación de nuestros bosques. Aquí en el Perú, en Brasil, las instalaciones ganaderas ocupan un 45% de la superficie de nuestro planeta y el 10% adicional es utilizado para alimentar a los animales explotados en ellas. No solamente, como les decía, es la zona en donde viven estos animales, sino que se utiliza tierra que podría ser fértil para generar monocultivos como el de la soya para alimentar estos animales para que sigan creciendo. Entonces, no es solamente las granjas, sino también el resto de tierra que se utiliza para poder mantenerlos. Casi el 60% de la tierra cultivable del mundo se utiliza solo para la producción de carne de res, lo que requiere grandes extensiones de tierra para el pastoreo de ganado y de cultivo de forraje de soja como les decía. Alrededor del 6.7 millones de acres de bosques tropicales son arrasados o quemados por la producción de ganado cada año. Acá les dejo unas fotos de qué es lo que le estamos ocasionando a nuestro planeta, a nuestros bosques, al pulmón del mundo que orgullosos los peruanos solemos decir cuando hablan de la Amazonía porque los peruanos solemos sentirnos orgullosos de nuestra gastronomía, por supuesto, y también de las maravillas naturales que tenemos. pero no nos sentimos orgullosos quizás y ni deberíamos de el daño que les estamos haciendo. Estos 6.7 millones de acres representan la mitad de deforestación de América del Sur y es más de cinco veces más instructivo que cualquier otro producto básico en la región. Perú, Brasil, Argentina son países ganaderos. El Perú es probablemente el país más pollero de Sudamérica. Está en el puesto 18 a nivel mundial. y si bien hablando netamente del valor nutricional pueden ser alimentos que generen beneficios o lo que ustedes quieran o como quieran denominarlo, el daño o el impacto ambiental creo que no lo vale. Sobre todo si hoy hemos escuchado muchas ponencias en las que se ha comparado la proteína de origen vegetal con el animal y hemos visto que no es que una sea superior a la otra son iguales, funcionan, de una hay que comer más y eso está bien y es rico comer más. Hay que hacer algunas técnicas para mejorar la biodisponibilidad como mencionaba Mónica en la mañana y recalcaba Mariel hace un momento pero son cosas que uno se va a ir acostumbrando y creo que vamos a sentirnos de alguna forma más coherente con estas ganas de cuidar al medio ambiente y de dejar un mundo dejar un mundo ya ni siquiera un mundo mejor dejar un mundo a nuestras futuras generaciones. La soya es culpable de todos los males muchas veces no sé si les ha pasado a mí por ser vegano me han dicho ay la soya contamina monocultivos que están en todo Bolivia Argentina y que todo es monocultivo y transgénico ay por Dios y muchos de estos alimentos de la soya no es para los veganos ni para los vegetarianos ni para los intolerantes de la lactosa este alimento lo utilizan para formular piensos que van a las vacas a los cerdos a las aves a los pollos a los patos las soyas están en todos lados y no y los 60 millones de acres que se utilizan solamente de soya en Brasil no es para para los veganos y aquí si es es para las industrias ganaderas de hecho hay controversia si los veganos deberíamos consumir soya orgánica o transgénica o en el Perú no hay cultivos transgénicos así que si quieren consumir soya que no sea transgénica pueden buscar una que sea peruana y con eso son súper bien la producción de soya en los últimos 20 años se ha duplicado y el 80% de esta se utiliza para el consumo animal aquí hay una información acerca de el beneficio que tiene un kilo de proteína procedente de frejoles si lo comparamos con una de carne que va a gastar 10 veces menos agua 9 veces menos combustible 12 veces menos fertilizante y 10 veces menos pesticida creo que aquí es otro beneficio no solamente los frejoles tienen fibra tienen hierro tienen proteína sino que también vamos a cuidar el agua vamos a gastar menos combustible menos menos pesticidas creo que los frejoles las lentejas los garbanzos todos estos alimentos es un ganar 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 el medio ambiente ganar los animales y ganar y ganamos nosotros también entonces aquí ya pati todo lo que me has dicho ha generado como que miedo y como un sit de la era de hielo vamos a morir si es que no hacemos nada porque los bosques se siguen talando y mi hijo cuando tenga 30 años va a vivir en una zona parecida a la que muestra la serie Dark de Netflix bueno no sé no lo sé pero si existen formas para poder ayudar a como dije a no generarle más daño un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford hizo una simulación de qué pasaría si fuéramos veganos qué pasaría si fuéramos vegetarianos y ellos vieron que el 63% de las emisiones ellos vieron que si nos volviéramos vegetarianos podríamos reducir un 63% de las emisiones relacionadas con la producción de alimentos y si nos volviéramos veganos sería un 70% de reducción en cuanto a la producción de alimentos la producción de alimentos de origen animal está relacionada con gases de efecto invernadero y eso no pasa con los alimentos de origen vegetal con excepción de dos la soya y el aceite de palma el aceite de palma también genera mucha deforestación el aceite de palma lo bueno lo emplean también en los piensos lo emplean en productos industrializados probablemente muchas de las galletas que encontramos en el supermercado tienen aceite de palma y ahí también los veganos que no podemos consumir margarina y que muchas veces consumimos mantequilla consumimos margarina termina en plazo o buscamos alguna grasa para hacer nuestros productos veganos que se asemejen al tradicional o que proviene de un cárnico utilizan aceite de palma entonces ahí también pues tenemos que hacer una reflexión y evaluar si ese gusto al que le ponemos aceite o grasa de palma vale la pena para seguir contribuyendo con una con una causa más de la deforestación y sobre la soya pues no se sientan culpables porque como dije el 80% va hacia los animales ese para los animales se la dieran de forma directa a los seres humanos probablemente podríamos cubrir deficientes nutricionales porque la soya es muy barata nos saltaríamos un paso entonces creo que ahí ya se los dejo a ustedes como reflexión el reducir el consumo de carne pero no solamente de carne de res sino les hablo de todos los tipos de carne de aves de peces la pesca es una de las industrias que también generan daño muchas veces nos conmovemos muchísimo cuando vemos una tortuga con la pajilla en la nariz cuando vemos un caballito de mar con una mascarilla todas estas opciones están mal por supuesto no debemos seguir contaminando nuestro mar y y los micro micro plásticos están en los peces definitivamente las redes que se utilizan para pescar contaminen muchísimo más entonces si uno quiere salvar a los océanos o a los mares también debemos dejar de consumir peces no basta con las pajillas y las bolsas de un solo uso eliminarlas hacer otras acciones y creo que aquí la clave es la reducción como el ponente anterior a Mariel mencionaba no todos aquí tienen que ser veganos ni vegetarianos pero si reducimos nuestro consumo ya estamos generando una valiosa contribución para intentar mitigar el cambio climático lo siento después de leer todo lo que he leído he quedado un poco no desmotivada pero sí un poco más preocupada de lo que normalmente estaba por el medio ambiente porque claro yo ya estoy haciendo eso sin embargo todavía tengo otras acciones como todavía consumo algunos plásticos un solo uso puedo ser un poco consumista tengo que mejorar algunas cosas en mi vida porque obviamente ser vegana tampoco es suficiente para mitigar el cambio climático hay que hacer otras cosas como utilizar transportes que no generen tanta contaminación entre otras cosas pero bueno aquí hay que regresar al punto de la alimentación y que comemos pati si no quieres si nos no quieres si nos sugieres que no comamos carne comer legumbres todos los días para poder cubrir proteína comer las legumbres de forma variada utilizar técnicas como la cocción el remojo la germinación la fermentación triturar licuar para mejorar la biodisponibilidad los frutos secos que nos van a aportar también grasa saludable proteína hacer lo mismo tostar remojar para mejorar la biodisponibilidad las semillas para poder cubrir omega 3 chia linaza triturarlas es muy importante para poder cubrir el omega 3 en el caso de los frutos secos las nueces también ayudan a cubrir el omega 3 cereales integrales no solamente por la fibra muchos dicen yo no como arroz blanco porque no es saludable porque no tiene fibra y sí claro que el arroz integral tiene más fibra que el blanco y está bien que lo comamos pero en general comer cereales que no vengan tan ultraprocesados o sea si comparamos el arroz blanco con otro producto que venga de arroz que ya esté ultraprocesado pues mejor el arroz blanco que algo que ya venga en un bolsa y con tantos otros aditivos verduras frutas siempre todos los días yo sé que a veces es un poco difícil yo he sido una de esas niñas que creció en un núcleo familiar en el que no se conocía la alimentación saludable y mis mejores recuerdos están relacionados muchísimo con la comida ultraprocesada entonces para mí desde cuando me volví vegetariana y luego vegana pues fue un reto y hasta ahora sigue siendo un reto incluir verduras sobre todo en invierno porque me cuesta un montón pero ahí la intentamos porque necesitamos que nuestro microbiota intestinal esté saludable porque necesitamos las vitaminas que tienen necesitamos en general comer productos integrales para prevenir enfermedades crónicas en un futuro bebidas vegetales siempre y cuando sean fortificadas con calcio y que sean bajas en azúcar nos van a ayudar a cubrir calcio las bebidas vegetales hechas en casa son riquísimas pero no no cubren nada con excepción de la soya las demás son agua y sabor que está bien para postres pero no para cubrir nutrientes vitamina B12 como ya lo había mencionado anteriormente hoy es indispensable en una alimentación vegana vegetariana flexitariana y en algunos otros casos como mayores de 50 años personas que consumen pastillas como mioprasol casos específicos pero como veganos vegetarianos y vegetarianos sí o sí se debe ver la suplementación de vitamina B12 aquí va a depender de cada uno de nosotros de nuestro valor en sangre de cuánto está nuestra homocisteína y todo eso lo deberíamos evaluar con un nutricionista basado en plantas que yo sé que aquí hay muchos nutricionistas y estudiantes en nutrición espero que alguno de ustedes esté interesado en este patrón alimentario y pues el venir a este tipo de eventos que agradezco mucho que me hayan invitado pues sirve para actualizar información y dar la mejor asesoría a nuestros pacientes les cuento una anécdota a mí cuando yo me volví vegetariana la nutricionista que no sabía de nutrición basada en plantas me me dio una dieta normal y me recetó el suplemento Centrum nunca me habló de la B12 y obviamente yo confiada al 100% de lo que ella me decía porque era nutricionista colegiada de la Universidad de San Marcos entonces quién mejor ella para decir qué era lo que tenía que comer y no es su culpa sino que ella no tenía la información que ahora ya es bastante conocida luego me pasó con otra nutricionista que me recetó un valor de B12 muy alto y me llené de acné en mi cara parecía un cráter siempre tenía tendencia al acné así que imagínense con 5000 mg a la semana pues no se imaginan en realidad cómo estaba y en el caso de la B12 pues se evalúa siempre como el especialista para que le indiquen la cantidad si es semanal o diaria según por ejemplo si tienen algún algún pronóstico o diagnóstico como el mío que es acné la sal de mesa la barata la yodada la que cuesta un sol dos soles es la mejor para poder ayudarnos a cubrir el requerimiento de yodo y tomar sol no nos olvidemos del sol y suplementarnos con vitamina D2 que es vegana o vitamina D3 con media eficiencia que en el Perú la D3 no es vegana si tienen suerte o de algún amigo o ustedes pueden ir a Estados Unidos y traerse una vitamina D3 vegana sería lo ideal sería genial y si no aquí se rige la frase que les mencionaba al inicio que uno es vegano en la medida de lo practicable y posible si mi vida está en riesgo o mi salud está en riesgo porque tengo deficiencia de vitamina D y con la vitamina D2 no la voy a poder subir como debería y necesito la vitamina D3 pero la que tenemos aquí no es vegana pues consumo la vitamina D3 sube mis niveles de vitamina D regreso a mi vida normal y ya pasó que en lugar de encapricharnos y decir que no como no es vegana no lo consumo y generar pues que nuestra salud esté peor ¿qué les puedo recomendar? ¿qué podemos hacer? ¿qué voy a hacer yo? ¿qué me gustaría que ustedes hicieran? ¿reducir el consumo de plástico de un solo uso va a ayudar? ¿podríamos complementarlo? les recomiendo les pido que lo complementen con reducir el consumo de animales lo que les decía la soya el cultivo de soya deforesta y esta el 80% va hacia los animales aquí otra vez tenemos una razón para evitar consumir este tipo de animales o alimentos el metano es 20 veces más eficaz para atrapar el calor de la atmósfera que el dióxido de carbono siempre vamos a escuchar que el dióxido de carbono es el más contaminante que las fábricas que las industrias que los autos van a generar mucho daño pero si lo comparamos con el metano que es 20 veces más eficaz o más contaminante más peligroso y ese metano es el que se produce en las granjas en las fábricas en la industria ganadera pues hay que prestar la atención y no solamente hacernos como que si taparnos los ojos y decir ah ok bueno no es el más contaminante ya entonces el más contaminante el que está en el top 1 son las fábricas y las industrias entonces lo que yo haga dejando de comer animales no va a ayudar porque si lo va a hacer lo va a hacer porque vamos a ser miles de millones de personas haciendo lo mismo y tratando de mitigar el cambio climático se necesita 11 veces más de cantidad de combustible fósil para producir una caloría de proteína animal que una de una caloría de proteína vegetal los veganos vegetarianos flexi vegetarianos como quieran denominarse o autodenominarse nos saltamos el paso del animalito el paso ese gran paso que no solamente va a salvar a los animales sino que también va a cuidar al medio ambiente y va a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles en un futuro esa es una frase del doctor Michael Greger que la vi en una presentación de María Elvera hace unos meses y me encantó y la busqué la mencionó ese doctor que se especializa en nutrición basada en plantas y es que la dieta más ética también resulta ser la más adecuada para el medio ambiente y la más saludable para nosotros esas son mis referencias y bueno muchísimas gracias no sé si hay alguna pregunta